...puntos, con Daniel Galvalides y con Pablo Galeano, hicimos el pase de hoy, hablando por supuesto de las elecciones del domingo, más que nada de generalidades de este proceso que se tiene que dar porque así lo marca la ley, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Al ser obligatorias, por supuesto que se pide el voto, y lo ha pedido más que nadie en esta oportunidad el oficialismo, que cree que ante mayor cantidad de personas que vayan a votar va a tener más chances. No podemos dar encuestas, no podemos hacer apreciaciones cuantitativas, trataremos tampoco de dar ideas de lo que cada candidato viene diciendo, pero me imagino que después del bombardeo de las últimas dos semanas, todos los oyentes están al tanto. Hoy el diario La Nación apunta al título principal por ese lado, los candidatos calentaron los cierres de campaña con cruces y chicanas, todos apelaron a un tono más encendido, Vidal clausuró el acto oficialista con duras acusaciones al kirchnerismo, Cristina cuestionó a Bullrich y Maza al gobierno. Esa es la tapa del diario La Nación, después le vamos a dar, en todo caso, un poquito de despliegue. El diario Clarín no va por ese lado, el diario Clarín apunta en su portada a decir que los tres grandes candidatos, en realidad Macri no es candidato, pero representa al gobierno, junto a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Maza, ambos candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires, cerraron la campaña, dice Clarín, con cruces sobre la economía. Es mucho, pero mucho más preciso. Un pequeño recuadro explotó un paquete bomba en la empresa que controla las elecciones. Dos personas heridas, una empleada que está internada todavía, un cadete que ya está en su casa. La situación no llegó a mayores, pero no deja de llamar la atención y de preocupar el tema. Y yo hablaba recién, en el pase con Pablo Galeano, con Daniel Galvalisi, de las encuestas y de cómo a veces están más para manipular la situación que para otra cosa. Y en todo caso, los propios encuestadores a veces hacen estas encuestas cubriéndose de las fallas que pueden llegar a tener, que todo el mundo sabe, en los últimos años han sido muchas. Por ejemplo, esta encuesta que yo recibí ayer y que le comentaba recién a Pablo y a Daniel, dice en el final, en una apertura de paraguas, dado que la muestra pretende resultar representativa del conjunto de la sociedad, pero la concurrencia real se ve afectada por el grado de ausentismo, el resultado que surge del estudio puede verse modificado por los niveles de asistencia que se registren el día de los comicios. Me hizo acordar aquel viejo aviso que había en los edificios que decía que habiendo escaleras, el propietario no se responsabiliza por el uso del ascensor. Es un modo de abrir el paraguas ante cualquier dificultad. Los porcentajes de los distintos candidatos pueden variar de diferente manera según en qué segmento etario y en qué municipio se produjeran desvíos significativos respecto a la media provincial, se refiere la encuesta puntualmente a Buenos Aires, en lo que hace a la concurrencia de electores estableciendo pisos y techos para cada uno. Bueno, y después la encuesta, por supuesto, apunta a dar justificaciones y justificaciones sobre por qué los números que ellos obtuvieron probablemente no se consigan. Sobre el final, por ejemplo, llega a decir que en tal o cual municipio la participación mayoritaria podría beneficiar al partido a Cambiemos o al kirnerismo de acuerdo a la cantidad de gente que vaya a votar. Por ejemplo, dice que una concurrencia mayor entre los jóvenes resultaría beneficiosa para tal candidato. Inversamente, si la concurrencia fuera mayor entre los mayores de 45 y fundamentalmente de 60, resultaría favorecido, en este caso, su contrincante. Y otro caso y otra cuestión por los municipios. Es decir, hay verdaderamente poco interés. Las encuestadoras hacen trabajo más de operación política que de trabajo de campo. El otro día hablábamos con Orlando Dadamo de la Universidad de Belgrano que ellos habían encontrado, que la gente ni siquiera conoce el nombre de la mayor parte de los candidatos. Y esto demuestra que si bien tenemos la obligación de ir a votar el domingo que viene, la situación no queda verdaderamente clara para muchos. Así que igualmente la idea es no darle la espalda a las leyes, cumplir con ellas. En todo caso, bregar que hacia el futuro se pongan de acuerdo en el Parlamento diputados y senadores, los que entren, en todo caso después del 10 de diciembre, y allí se puedan modificar estas leyes que en algunos casos, por supuesto, también resultan anacrónicas. El tema de la veda electoral un día y medio antes, teniendo las redes sociales que van a seguir ardiendo desde aquí hasta el domingo. Esta cuestión de cerrar los lugares públicos para evitar que la gente se emborrache, bueno, esto puede ocurrir en cualquier lado y no necesariamente el alcohol es lo que puede provocar algún disturbio. Así que me parece que todo esto hay que revisarlo y que de esto se debería ocupar el próximo Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!